Estas casi dos hectáreas de frijol podrían aportar a la finca buenos dividendos, pero hasta su recogida cuando se incorporan a cosechar los 60 trabajadores del colectivo, es atendida solo por dos hombres. Nosotros somos fumigadores de área total. Si hay que sembrar y no tenemos que fumigar, nosotros sembramos. Si hay que regalar abono y no tenemos que fumigar, regamos abono. Ahí estamos guapiando aquí para luchar, para poder llegar a cumplir con la meta. 56 quintales más o menos de beber, por eso. A pie de surco lo constata Marídez Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia. La vinculación al área es una de las formas que aplica el polo productivo Los Cocos de la UEB Integral Agropecuaria Espartaco en el municipio Cienfueguero de Palmira, para hacer más productivas tierras dos años atrás ociosas. El primero rindieron 1.500 quintales, mucho más el segundo, aunque no alcanzaron su meta de 4.000 quintales. No pudimos llegar en el 2021 a esos planes, producto a que nosotros estábamos solicitando un incremento de área de alrededor de 61 hectáreas que las terminamos en los días recientes de Bustosial. Comenzaron con 99 hectáreas y deberán cubrir hasta 160, que poco a poco se han ido poniendo en movimiento. De esas, vamos a llegar a 14 hectáreas de arroz. Además, vamos a sembrar 41 hectáreas de maín, intercalado con calabaza. Vamos a sembrar 9 hectáreas de plátano. Y vamos a sembrar 2 hectáreas de marangas, que son las 9 hectáreas que están vigentes, que nos hacía 50 años que nos sembramos. Tenemos que decir que le hemos prestado servicios, hemos beneficiado principalmente a la propia población del Consejo Popular, es decir, del asentamiento, las propias familias de los obreros que trabajan. Tenemos un punto de venta en el municipio, que pertenece también a la empresa, donde todos los días se le llevan producciones a la cabecera municipal. Y también beneficiamos a la feria que se hace en la provincia todos los sábados, el Consejo Popular de Pasto Rico. La cercanía de la gran obra hidráulica del canal magistral Paso Bonito Cruces, que permite el riego por aniego, es una ventaja. Su potencial productivo de 12 se incrementa a 15 toneladas por hectárea, creciendo como las tierras que van arrancando a la maleza en los cocos. Ismari Barcia, Notisur.